Existen objetos que albergan secretos oscuros, capaces de desafiar nuestra comprensión y despertar nuestros peores temores. Hoy te invito a adentrarte en una historia tan aterradora como fascinante. Prepárate para enfrentar el misterio que envuelve al espejo maldito de la plantación Myrtles. Una historia que desafiará tus creencias y te hará preguntarte si hay algo más allá de nuestra comprensión. Para adentrarnos en las entrañas de esta leyenda, debemos cruzar el umbral de los muros ancestrales de la plantación Myrtles, conocida en sus primeros días como Laurel Grove. Fue construida en el año 1796 por el general David Bradford. Esta morada imponente se alza en medio de San Francisville en un rincón enigmático de Luciana, que guarda siglos de relatos y tragedias entre sus susurros antaño. Con su arquitectura cautivadora y sus jardines que parecen extraídos de un sueño, la plantación Myrtles atrae a viajeros curiosos en busca de su historia tejida con hilos de encanto y fatalidad. Pero detrás de la fachada pintoresca yace un pasado ennegrecido por la desgracia y la muerte. Esta plantación se convirtió en espectadora privilegiada de incontables capítulos históricos, desde los estragos de la guerra civil americana hasta la furia desatada de huracanes despedados. Se dice que los espíritus inquietos de antiguos dueños y esclavos, arraigados en los recuerdos impalpables del tiempo, aún vagan por los recovecos de la mansión, perpetuando un legado de eternidad. Y entre todas las historias que se cuentan, la leyenda del espejo maldito es la más fascinante y aterradora de todas. Reflejo silencioso de terrores insospechados y fuerzas sobrenaturales, su superficie pulida actúa como un portal hacia lo desconocido, destilando en aquellos que osan mirarlo un escalofrío que se extiende hasta el más profundo del alma. La plantación Myrtles es famosa por sus historias de fantasmas, que han sido transmitidas de generación en generación. A continuación exploraremos algunas de esas leyendas más populares asociadas con esta climática mansión. Una de las historias más conocidas es la del espejo embrujado. Se dice que en uno de los espejos de esta mansión se pueden ver las huellas de las manos de una antigua esclava llamada Chloe. Su presencia se ha visto y sentido en diferentes áreas de la plantación. Algunos visitantes afirman haber capturado su imagen en fotografía, mostrando una figura etérea con un vestido antiguo. Según nos cuenta la leyenda, Chloe estaba enamorada del propietario de la plantación y en un intento de llamar su atención escuchó detrás de una puerta mientras los propietarios discutían sus asuntos. Fue descubierta y como castigo le cortaron la oreja. Desesperada, Chloe preparó una tarta envenenada para vengarse, pero accidentalmente causó la muerte de la familia. Se dice que su espíritu, atormentado, todavía deambula por la plantación en busca de redención. Dice esta leyenda que si te acercas lo suficiente al espejo podrías ver el reflejo del fantasma de Chloe mirándote desde el otro lado. Algunos de los visitantes han afirmado haber tenido encuentros sobrecogedores frente al espejo encantado, donde asegura haber visto el rostro de Chloe en el reflejo. En la casa se dice que también habita otro fantasma, el de William Winter, un abogado y antiguo dueño de la mansión. Winter fue asesinado a tiros en el porche de la plantación en 1871. Cuentan que su espíritu todavía deambula por la propiedad e incluso interactúa con los visitantes en algunas ocasiones. Numerosas personas aseguran haber presenciado la figura de un hombre vestido de negro en el porche, pero desaparece misteriosamente cuando alguien se acerca. Se cree que el espíritu del abogado asesinado busca justicia en la plantación Mirlés. Varios relatos escalofriantes describen encuentros inquietantes con su presencia en los alrededores de la mansión. Además de Chloe y William Winter, se han reportado numerosas apariciones y sucesos paranormales en la plantación Mirlés. Testigos han mencionado puertas que se abren y cierran misteriosamente, objetos que se mueven solos y extraños ruidos que llenan el ambiente. Los visitantes y empleados han informado de avistamientos de apariciones voces inexplicables, movimientos de objetos y extraños ruidos provenientes de habitaciones vacías. Algunos también han afirmado haber sentido cambios bruscos de temperatura y haber experimentado una sensación de presencia en el ambiente. Estas experiencias han dejado una profunda impresión en aquellos que han tenido la oportunidad de visitar la plantación y han contribuido a la creencia generalizada de que la plantación está embrujada. Actualmente la plantación Mirlés ha sido transformada en un alojamiento turístico y ofrece visitas guiadas de misterio. Los nuevos propietarios han aprovechado su reputación para convertirla en una atracción similar a una casa del terror. Muchas personas se sienten atraídas por la historia del lugar y se aventuran a pasar la noche en él. Sin embargo, otros prefieren visitarlo solo durante el día por temor a encontrarse con algún fenómeno paranormal. ¿Y tú te atreverías a enfrentar tu propio reflejo en el espejo maldito de la plantación Mirlés? Recuerda, la curiosidad puede tener un alto precio, así que piénsatelo bien antes de desafiar lo desconocido. Si te ha intrigado esta historia, te invito a suscribirte al canal para descubrir más leyendas y relatos de horror. No olvides dejarnos tus comentarios y compartir este vídeo con otros valientes que buscan sumergirse en el misterio. Juntos continuaremos explorando los rincones más oscuros de nuestro mundo. Hasta la próxima, donde los secretos más aterradores nos aguardan. ¡Suscríbete al canal!